Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir cómo preparar repollo chino salteado. Antes de comenzar, vamos a ver cuáles son los ingredientes. Ante todo, tenemos el repollo chino, que viene así y le quitamos las hojas. Zanahoria, sal, azúcar, salsa de soya, vinagre en coloro y almidón de maíz. Aquí les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. En una taza vamos a unir todos los condimentos. Salsa de soya, vinagre en coloro y por último, almidón de maíz. De acuerdo al gusto de cada quien, entonces pueden variar un poco los ingredientes. Para que esté más salado, para que esté un poco más acidito o que esté menos espeso. Los revolvemos hasta que el almidón de maíz esté totalmente disuelto junto con los otros ingredientes. Ahora vamos a cortar la zanahoria. La zanahoria la vamos a cortar a la juliana o en tiritas. Hay muchas formas de cortarla, lo importante es que quede así de forma alargada. Ahora vamos a cortar el repollo chino. Vamos a separar el tallo con la hoja. Luego al tallo lo cortamos por la mitad. Y lo cortamos de la misma forma que la zanahoria, en tiritas. Para las hojas, primero lo separamos por la mitad y lo vamos a cortar de la misma manera. La diferencia es que es mucho más ancho. Eso es porque las hojas, al momento de cocinarla, se va encogiendo. Entonces, al cortarlos más ancho, podemos asegurar que al momento de encogerse, queda una forma o un tamaño más o menos parecido al tallo. Una vez listo, encendemos el fuego. En un sartén colocamos un poco de aceite. Y vamos a comenzar a sofreír la zanahoria. Lo vamos a sofreír por unos 30 segundos aproximadamente, con fuego en alto, para que la zanahoria empiece a expulsar todos los nutrientes que tiene, especialmente el beta caroteno. Agregamos los tallos. Y también lo vamos a sofreír por unos instantes antes de colocar las hojas. Lo colocamos por separado, ya que el tiempo de cocción para ambos es diferente. Por último, agregamos las hojas. Lo vamos a revolver un poco. Bajamos el fuego a fuego medio. Y lo dejamos cocinando por 3 minutos tapado. El repollo chino, a diferencia de los otros repollos, el repollo blanco, el repollo crespo, es muy jugoso. Lo dejamos cocinando por unos 3 minutos. Y veremos que habrá expulsado todo ese líquido, todo ese jugo que tiene. Revolvemos nuevamente la salsita, porque el almidón de maíz tiende a sedimentar. Y luego lo agregamos así suavemente por encima. Lo revolvemos para que esté uniforme. No daremos cuenta que el juguito que tiene el repollo se empieza a espesar en unos instantes. Cuando veamos que ya tiene un color uniforme, está listo. Y así tenemos nuestro repollo chino salteado. Esta versión es un poco saladito, mezclado con un poco ácido. Por eso es que la salsa se coloca de último. Porque el vinagre, si lo sometemos a cocinarlo mucho rato, empieza a perder su sabor ácido. Igualmente, de acuerdo al gusto de cada quien, puede agregarle un poco más de sal o un poco menos de sal. A mí en particular, me encanta este repollo porque es muy jugoso y muy dulce natural. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayas disfrutado y les invito a probarlos. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.